Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás En Jalapa mi nombre es Leo Dan y quiero decirles que voy a estar el 7 de noviembre Ahí, en el gimnasio Y ustedes ya saben cuál es Un abrazo Atención, Jalapa, Veracruz, nosotros somos Los Terricolas de Freddy Fuentes Y queremos invitarlos a ese gran concierto romántico Que vamos a tener junto con el señor de la canción Leo Dan Y nuestros grandes amigos Los Ángeles Negros Así es, la cita es el 7 de noviembre en el gimnasio Busby Para toda la gente de Jalapa Hemos denominado la noche más romántica del año Leo Dan, Ángeles Negros y nosotros Los Terricolas de Freddy Fuentes Claro que sí, por allá los esperamos Nosotros somos Los Terricolas de Freddy Fuentes Por allá, por allá nos vemos ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Ángeles Negros Y queremos invitarlos para que nos acompañen al gimnasio Busby Allá en Jalapa, Veracruz 7 de noviembre en Los Ángeles Negros estaremos con el gran Leo Dan Muchas terricolas Los Ángeles Negros, nostalgia, recuerdos Celebrando 51 años Vemos nuevo con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!